Buenos días a todas, bienvenidas sean a mi canal. Mi nombre es Karina y el día de hoy estoy muy contenta porque decidieron hacerle clic a este vídeo. Muchísimas gracias. Hoy estaré usando mi planeadora que encargué de Amazon y me encantó porque me ayuda a recordar todas las cosas que tengo que hacer durante mi día y el día de hoy tenía algunas cositas que hacer y decidí apuntarlas para que no se me olvidaran porque a mí se me olvidan las cosas bien fácilmente. Así es de que estoy usando mi planificadora que como les digo encargué en Amazon y me gusta mucho porque tiene las horas del día, tiene una sección donde puede apuntar uno lo que va a hacer de comer y también una sección donde apuntas cuántos vasos de agua has tomado durante el día que es bien padre porque a mí se me olvidan mucho los vasos de agua que me tomo al día y es muy importante tomarse uno su agüita para mantenerse hidratada. Así es de que estaré usando mi planificadora, se las dejaré en la descripción del vídeo para si les interesa, me encanta, se las recomiendo. No me están pagando por promocionarla pero yo quería compartirlo con ustedes porque me gusta mucho esta planificadora, me ayuda a recordar todas las cosas que tengo que hacer durante el día. Y el día de hoy me las estaré trayendo conmigo de compras, como les digo tenía una cita en el dentista y después pasé a comprar unas cosas para los niños de la despensa y otras cositas para el fin de semana para que se diviertan ya que estaremos celebrando mi cumpleaños. Así es de que me las llevaré conmigo de compras hoy, como están viendo ahorita estoy poniendo las cosas en el carro y más adelante estaremos haciendo un haul de lo que agarré. Ok, llegamos a la calle, ¿verdad Vini? Llegamos, llegamos a la calle, me tocó ir al dentista, me fui sola al dentista, no pude llevar los niños conmigo si yo me fui sola y les voy a mostrar bien rápido lo que agarré de la despensa, pasé bien rápido a la tienda a comprar cositas que me hacían falta para la cocina y para la despensa y hasta ahí aquel travieso abriendo las cosas. Ok, vamos a empezar por este lado, bien rápido les muestro. Agarré cereal para los niños, straws, veggie straws de estos. Me gusta reemplazarle las sabritas con los veggie straws y con la skinny popcorn que agarré dos bolsas de skinny popcorn, nomás tienen 100 calorías y son un poco más saludables que las sabritas regulares. También agarré chicken strips, una bolsa y una bolsa de chicken fries, homestyle, para la cena de los niños. Agarré huevitos, agarré limonada, les agarré manzanas, bananas, go-gurts para los almuerzos. Agarré esta pasta de aquí que trae puro queso y agarré otra que también trae pollitos o para combinarlas las dos para una de nuestras cenas de la semana. Este va a ser una pasta que voy a hacer este fin de semana para la familia. Leche de avena, creo, para hacer una receta para los niños. Pouches para Vicente de diferentes sabores de frutas. No sé si ya les dije, pero le agarré los uncomfortable salían a los de Nutella porque le gustan. Agarré este spray de aguacate para los huevitos de los niños. Por acá agarré esta granola que la voy a estar usando con este yogur que les agarré a los niños para desayunos. Soy sauce porque voy a hacer un arroz de coliflor tipo comida, como el que venden en la comida china. Entonces, pero lo voy a reemplazar con arroz de coliflor. Nada más no le digan a los niños porque no les pienso decir. Si no, no se lo comen. Veggie straws, creo que ya les dije. Juguitos de manzana. Los roles de canela que le encantan a Ricardo. Los cinnamon rolls. Agarré green beans para hacer con la pasta. Y carrots para snacks de los niños. Aparte de comida, agarré unas cuantas cositas para la casa, como este refrescante para el baño o para la sala. Y también agarré esta loción para Vicente para cuando se salga de bañar. Y creo que fue, oh, también agarré acá, se me olvidó ponerles, pero también agarré fresas para prepararles la fruta para la semana. Y unas espinacas porque voy a estar haciendo una receta. Ah, también les agarré una, a Liana le agarré un bumper para la calor, un bikini, porque vamos a ir de vacaciones, o le agarré su bikini, ya tiene dos, pero le agarré otro. Y a Vinny le agarré esta camiseta para el sábado, que vamos a tener una comida aquí en la casa. Y se la agarré para ponérsela ese día, aunque no sé si se la voy a poner porque se van a estar metiendo en la alberca. So, no sé. Pero ahí se la compré en todos modos para cuando salgamos. Y es todo lo que agarré. I'm looking for a brand new star. I know I got some trouble getting over you. I think that I've played my part. I need to get away somewhere far from you. I'm a buy, I'm a buy plane ticket. Run away by myself for a minute. I don't have, I don't have any limits. Ooh, ooh. I'm looking for a place where I can't feel alive. Where I can let you go and just drink for a while. I got you on my mind, I ain't gonna die. Now I'm a buy. Ooh, ooh. I hope I met somebody who's better than you. They like me for the things that I say and I do. Somebody who can help me make it through. Now I'm a buy. Ooh, ooh. Plan ticket. Plan ticket. Plan ticket. Plan ticket. You said that I was not enough. You said you could do better than wasting time with me. And I admit it felt so tough. But baby, I guess this is how it's meant to be. I'm a buy, I'm a buy plane ticket. Run away to LA for a minute. There will be, there will be no limits. Ooh, ooh. I'm looking for a place where I can't feel alive. Where I can let you go and just drink for a while. I got you on my mind, I ain't gonna die. Now I'm a buy. Ooh, ooh. I hope I met somebody who's better than you. They like me for the things that I say and I do. Somebody who can help me make it through. Now I'm a buy. Ooh, ooh. Plan ticket. Plan ticket. Plan ticket. Plan ticket. ¡Gracias! 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 Did I have an addiction, baby? Did I have an addiction? 24-7, all I do is procrastinate, procrastinate My lesson 24-7, all I do is procrastinate Ok, aquí ya tengo la fruta, como pueden ver, lista para poner en el refrigerador Solamente dejé unas cuantas fresas afuera y poquita piña para la cena de los niños Ahorita me voy a poner a hacerle la cena, ¿no? Pero aquí tengo mango, fresas y piña para toda la semana Y también tengo en el refrigerador la mitad de una sandía Pero voy a esperarme a que se caben toda esta fruta Porque los mangos ya los tenía y la piña también Y antes de que se echaran a perder, pues los pelé y ya los puse en un contenedor Y las fresas sí las agarré hoy porque vine y le gustan mucho las fresas de desayuno Así es de que tenemos fresas para toda la semana y fruta para toda la semana Ok, esto es lo que van a comer los niños Van a comer, todos van a comer macaroni con chicken nuggets en forma de dinosaurio Les puse quechup para las chicken nuggets de fruta Van a comer fresas con piña y mango de la que acabo de cortar hace ratito Y eso va a ser su cena del día de hoy con un juguito de manzana ¿Y a mí? ¿Mucho, mucho o poquito? ¿Poquito? ¿Y aún te voy a dar de comer?